El lamentable hecho ocurrió en la carretera México 24, entre los poblados de los Naranjos y Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, lugar que vio nacer a uno de los narcotraficantes más famosos no solo de México, sino del mundo, el Chapo Guzmán. Los cuerpos de tres mujeres fueron encontrados dentro de una camioneta Ford Lobo color gris con placas de Sinaloa, en el kilómetro 60 de la localidad antes mencionada. Las mujeres fueron acribilladas y las autoridades informaron que alrededor de las 8 de la mañana hora se reportó la presencia de los cuerpos de las mujeres a la orilla de la carretera, en una camioneta que quedó encendida y con las puertas abiertas. Según la policía de Badiraguato, las mujeres que fueron identificada como Eira Julene, de 30 años de edad, Minerva, de 45, y Minerva, salieron de Tameapa alrededor de las 6 y 30 de la mañana horas con rumbo a Culiacán a comprar abarrotes para surtir la tienda que Minerva, en tenía en el poblado, pero nunca llegaron a su destino. Los vecinos del lugar especulan que las interceptaron para robarles el dinero que llevaban para la mercancía y que ellas probablemente se resistieron, por lo que las acribillaron. Personal de la Fiscalía del Estado y agentes investigadores llegaron al lugar para hacer las investigaciones correspondientes asegurando 12 casquillos calibre 7,62x39 para rifle cuerno de chivo. La situación de violencia que azota esta comunidad es atribuida en gran parte al cártel que fundó el Chapo Guzmán y que ahora está perdiendo terreno ante el surgimiento de otros. ¿Qué opinas de esta situación en la tierra del Chapo? Con información de Río 12 y Letra A Roja, fotografías propiedad del debate, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!